Señor, es el Señor que impiqua a su nombre de Jehová, que he los salido y dejo de Dios, de Jesús y un monstruo sobre todo. Dios está estupendido por Dios y nunca te desampauy, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios mire, Señor lo hace, Dios mire, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Cristo vive, Cristo vive. Gloria a Dios, gloria a Dios. Máde Dios en tu vida, máde Dios en tu vida, máde Dios en tu vida, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, Cristo vive. ¡Gloria! ¡Oh, gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Santo es el Señor! ¡Santo es el Señor! ¡Aleluya! ¡Y sí puede, sí, Señor! ¡Gloria! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mi iglesia de Cristo a muertos! ¡Ell no quiere que te vayas así duro! ¡Ell no quiere que te vayas peor de lo que has venido! ¡Ell quiere mexerte! ¡Ell no es renova! ¡Está descendido en esta parte! ¡Va a ver mexerte! ¡Va a ver sobra! 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 ¡Gracias! 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 En vasos de barro, riba chiva, en vasos de barro, rabazán, zarabaguea, y ese vaso eres tú, riba chiva, zarabaguea. Ese vaso que día a día lo tome en mis manos para voltearte, riba chiva, que día a día lo tome en mis manos para pulirlo, riba chiva, que día a día lo tome en mis manos, riba chiva, zarabaguea, para hacerlo perfecto, riba chiva, zarabaguea. Tú eres, riba chiva, zarabagasa, tú eres el elegido, riba chiva, zarabaguea, tú eres mujer, riba chiva, zarabaguea, tú eres mujer, riba chiva, zarabagasa, por ti yo traeré bendición a tu letra, dice señor, riba chiva, zarabagasa, Por tus odesiones, Riva Santa, Riva Quinta, Riva Shaya. Por tus lágrimas, Riva Santa, Riva Shira y Manta. Yo traeré bendición a tu familia, Riva Shaya. No pienses, Riva Quinta, Riva Shaya, que luchas sola, dice el Señor. ¿Por qué yo me tomo de tus brazos cada día, Riva Shaya, a la venta? ¿Por qué tú has aprendido a morar bajo mi sombra, Riva Shaya? Y aunque el infierno, Riva Santa, se levanta y contra ti, Riva Santa. No temas, Riva Shira y Manta. Porque yo, escúchame bien, mujer, escúchame bien. Yo, Jehová, me haré por tierra, Riva Shaya. Y nadie te quitará de mis brazos, Riva Santa. ¡Aleluya, Aleluya! ¡Aleluya! 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 ¡Mujer! ¡Dios te abrió directamente de ti, mujer! ¡A mí! ¡No peleas sola! ¡No peleas sola! ¡No peleas sola, tus lágrimas, no solo en vaga, mujer! ¡Aleluya! ¡Escúchame bien, dijo! ¡Escúchame bien, dijo! ¡Aleluya! seré la más económica y la morada por tus lágrimas atreven mi soma tu alma cuántas veces siembra lágrimas por tus hijos cuántas veces se abran lágrimas por tus hijos por tus lágrimas prena de distancia del Señor el placer de tus lágrimas en la grana en la grana la grana en 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 las grana en las grana en las grana señor confusion canarias gual disposxxioni Y por tu ser y por tu familia sea bendita, gloria, aleluya, 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 aleluya. Y por tu ser y por tu familia sea bendita, gloria, aleluya, 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 aleluya. Gloria al Señor, gloria, gloria a Dios, estamos en victoria porque el Señor está pegado en nuestra batalla, gloria a Dios. Alabados a Dios, hay una bendición tremenda, una bendición grande y maravillosa sobre la vida de las damas en este día, gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿sabe por qué? Porque la damas es más sensible a Dios, aleluya, el más temeroso al Señor, el más responsable de su vida delante del Señor, gloria a Dios. Por eso vamos a alabarle a Dios con todo el alto corazón, gloria a Dios, aleluya, maravilloso es el Señor, gloria a Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!